Acompáñanos a conocer cómo los procesos y los medios de comunicación comunitarios narra la ciudad con una mirada diferente. Aprendizajes, experiencias y mucho amor en Mi Barrio Cuenta todos los miércoles a las 5 y media de la tarde con repetición los domingos a las 4 y media. Además síganos a través de las redes sociales mencionándonos con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y en www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta usted puede ver todo lo que ha pasado en esta historia. Aquí en Telemedellín, 20 años con vos. ¡Gracias!